Los Cabos a la Carta, Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Las noticias como son, sin filtro, Los Cabos a la Carta. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarle en este jueves, el primer día de uno de los meses más agradables que tenemos aquí en Los Cabos, el mes de octubre, el mes de las lunas espectaculares, de la luna espectacular, porque no son varias, es una sola luna que tendremos gusto de admirar salir del mar aquí en este paraíso en el que vivimos. Hoy jueves, primer día de este mes, saludo con mucho gusto a licenciado Gustavo Echeveste, que hay mucho que comentar, ya hay humo blanco en el Poder Judicial, los once ministros ya votaron, es constitucional o no es constitucional, para empezar. El humo es café, porque huele a... Bueno, hubo en el sentido de que ya hay una respuesta, pero sí está bastante raro. ¿Cómo estás, Gustavo? Sí, seis ministros votaron, terminando que era constitucional la consulta, cinco en contra, se echaron dos horas y media de alambicados argumentos. Había unos que esperábamos que votaran, como votaron, un par de sorpresas y por eso el voto está como salió. Sin embargo, lo que no se ha dicho aún es, casi todos los que hablaron dijeron que la pregunta era una porquería, que no servía. Bueno, no, no, esa es tu apreciación, no que era una porquería. Todo el mundo dijo que la pregunta era insidiosa, tendenciosa, que no podía... Desde que lo dijo Luis María Aguilar, el magistrado Luis María Aguilar. No, no, lo dijo Luis María Aguilar, lo dijo Gutiérrez. ¿Saldívar también? ¿Farjad? No, 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 Arturo Saldívar, el presidente. Sí, no, todo el mundo dijo que la pregunta... ...no puede producir una respuesta única de sí o no. No, ¿qué tal si yo quiero juzgar a Carlos Salinas y no a restos de ello? En la misma pregunta la respuesta no cabe. ¿Me explico o no? Así para ponértelo con galletitas de animalitos. Entonces, todos los ministros dijeron que la pregunta está perfectamente mal hecha. Sin embargo, lo que se pretende con esta consulta es que se investigue a los exfuncionarios y eso es constitucional. Bueno, ahorita se van a echar otras dos o tres horas para redactar la siguiente pregunta. Y yo podría, bueno, yo en esta consulta, si apostara, yo voy a perder un billete. Pero yo te garantizo que, bueno, podría afirmar que no va a haber nombres propios en la pregunta. Va a haber referencias a cargos, a funciones, a funcionarios, pero no a personas. La pregunta va a venir algo así como... No, es obvio, no podrían, es que ya y ahí por ahí empezaríamos, sin yo conocer de leyes y lo acepto, empezaríamos con un proceso indebido. Oye, yo quiero juzgar a Calderón, yo quiero juzgar a Peña, pero no a Calderón porque se ve el pan, ni a Fox, pero a Cedillo tampoco porque se portó bien, pero a Salinas sí. Pero ya no hay presunción de inocencia, o sea... No, no, bueno, o sea, primero que nada, for the record, yo creo que la resolución... Se armaron un circo que lo tengo que volver a oír porque... Fue de pena, la verdad es que sí, fue... Parecía un tribunal político, más que jurídico. Para armar eso. Estuvo terrible, pero bueno... ¿Por qué se... ¿Sabes por qué? Porque, pues, se desveló, o se develó, como tú quieras decirle... El presidente va a estar en la boleta. Los compromisos que tienen algunos magistrados, y de dónde vienen, y entre ellas está Margarita Ríos Farjart. Por supuesto que ella, que fue nombrada por Andrés Manuel... Y así fue nombrada por Andrés Manuel, Gutiérrez fue nombrada por Andrés Manuel, ellos votaron por la propuesta. Saldívar, que es el presidente de la corte que anda viendo los dineros, votó un par de votos que votaron a favor de la constitucionalidad, pero claramente contra la pregunta. Uno fue Gutiérrez y el otro, lo que fue la Inés. Entonces, esos dos votos que yo hubiera supuesto que estarían del lado contra la propuesta, dijeron, oye, vamos a permitir que el pueblo cuestione el funcionamiento de los funcionarios previos, lo cual no tiene que preguntarse, pero bueno. Pero no me gusta la pregunta. Es más, incluso la gente que votó por la constitucionalidad de la consulta, no votó por la constitucionalidad de la pregunta, porque la pregunta... Bueno, tú me dices que estoy usando un adjetivo muy fuerte que es una porquería, pero cuando algo es una porquería, es una porquería. Y la pregunta, si tú lees la constitución, no hay manera de que poniendo siete nombres, poniendo un sí o un no, englobes todo lo que una persona quiere hacer. Y eso cualquier abogado de segundo y kinder lo sabe. Y bueno, esto va a generar reacciones, ya las estoy viendo, de diferente tiempo va a haber críticas muy fuertes. Se va a cuestionar definitivamente la integridad del rol de la Corte. Eso es muy grave para mi gusto, porque ya de aquí lo que se diga, pues ya nadie lo va a creer. O sea, es la supremacía y la influencia del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Aquí se está viendo, ya era lo que se estaban exponiendo y se la juzgaron. O sea, yo creo que en el artículo que escribí en tu audición dije que esta consulta era un dardo envenenado, porque iba a revelar el verdadero talante de la Corte frente al Ejecutivo. ¿Quiere ser un poder que se opone o que trabaja con otro poder? ¿O quiere ser un podercito sumiso a...? Ahorita ya sabemos que los diputados son un apéndice del Ejecutivo para hacer leyes. El Senado le faltan dos diputados, dos senadores. Y hoy vimos que la Corte, pues, pues, ¿cómo no? Lo vemos. Entonces ya... Era la única esperanza de tener un poder... Yo creo que era la única esperanza de tener un poder sensato, ¿no? Porque finalmente no era necesaria esta consulta, no es necesaria. Es necesaria para montar todo este circo, este circo de tres o cuatro pistas que ya tenemos. Armando, tú, Armando, te lo puedes ir... No tienes por qué cuestionar la justicia. ...y denunciar a Felipe Calderón por el delito que quieras. ¿Por qué no lo hacen? Es lo que no se entiende. No tienes que investigar. Discúlpame, pero yo no entiendo por qué si hay pruebas o si hay elementos, pues, que se presenten. No necesitan hacer esta consulta. La consulta es solamente una forma de, pues, involucrar otra vez al presidente en las boletas, en las consultas, en el centro de la atracción. ¿Sabes qué? Saldívar se desnudó en su exposición de motivos que tuvo la paciencia de escuchar. Dijo, es que la consulta es un ejercicio participativo y el IFE le va a dar parte a los participantes para que expongan sus motivos sobre la procedencia o no de la consulta. Entonces, tú vas a tener a la presidencia de la República, a mucha gente, haciendo campaña, que es que para esta consulta... En realidad, para la elección del 21, porque coincide con la jornada electoral del 21, de acuerdo a la Constitución. Entonces, y legalmente, Andrés Manuel y mucha gente puede estar hablando de la consulta y vamos a juzgar y esos malos, esos perros, esos hijos de su... Oye, ¿estás haciendo campaña? Pues claro, porque esto se podría hacer si realmente hay esta comisión de delitos, pues, que se siga su curso y que vaya. Pero lo que importa ahorita, finalmente, es el país en cuanto a su prioridad, que es la salud. Eso nadie lo puede discutir. Seguimos incrementando el número de defunciones. Ya vamos a llegar a los 80 mil oficiales. Se sabe que hay muchos más. El problema grave está en las deficiencias del sistema de salud, que lo podemos constatar. Y ahora que salió este asunto del fondo de gastos catastróficos, o sea, enfermedades catastróficas, que ya estaba, que le han estado cascando. Ahora, toda esta cancelación de fideicomisos... Te digo, es un circo... ¿Cuál pista quieres ver? ¿La 1, la 2, la 3, la 4? Es que no se está gobernando y mientras la economía está, pues, yéndose, pues, a Chiapas, a... A Chiapas, a Chiapas, a Palenque, bueno. La verdad es que lo que está pasando, es lo que está pasando. En fin, saludo a Nancy Álvarez, nuestra productriz. ¿Cómo estás, Nancy? Productriz. Te saludo. Oye, por cierto, nos acaban de llamar que no se dice perfectamente malo, ¿sí? Algo que está perfectamente malo. O sea, está rotundamente mal, quizá. Está rotundamente mal, quizá. Bueno, ahí está, gracias a los que nos llaman. Incluso para corregirnos, claro, ¿por qué no? No somos perfectos, definitivamente. Nancy, adelante, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Armando, me encuentro muy bien. Gustavo, un gusto saludarlos. Hoy, primero de octubre, iniciamos este mes, el inicio del otoño. Muchísimas cosas buenas. Hoy tenemos un programa con muchas noticias. Muy entretenido, muy entretenido. Eres optimista, qué bueno, qué bueno que eres optimista. Pero, en fin, vamos a contarles, bueno, quiero contarles esta caravana migrante que causó mucho que contar, pero, sin duda, pues, ahorita hay más que platicarles porque, pues, centenares hondureños, hombres, mujeres, niños, sobre todo jóvenes, salieron de San Pedro Sula, en Honduras, rompiendo ya los cercos hacia Guatemala. Otra, para, para, por si fuera poco, si no hay, este, ingredientes de conflicto, pues, hay otro más, ahí viene otra, otra, este, caravana. Una caravana nueva, 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 de paquete. Y a ver qué va a decir Trump para, pues, ahorita le viene como anillo al dedo, ¿no? Porque, pues, va a aprovecharla después de ese desastroso debate que tuvimos también allá. Ay, qué vergüenza, qué cosa. Por cierto, dices, es increíble que un país de ese tamaño, con ese prestigio, no tenga, pues, pues, caballos gorditos o más o menos, la caballada es más que es blaca. No hay líderes tampoco. A semilas, ni siquiera a semilas, vieja. Perdón, me salí del tema. Continúa, Nancy. No te preocupes, pues, de hecho, quienes lo están viendo por Facebook Live, en Los Cabos a la Carta y Cabo Visión Noticias, pueden ver las imágenes de cómo se rompieron los cercos para llegar a Guatemala, la caravana que se había hecho varias menciones en las redes sociales, podría salir después, pero decidieron salir desde el día de ayer. Entonces, quieren cruzar el país una vez más, sin embargo, no hay medidas precautorias, tampoco hay medidas del COVID-19, aunque el gobierno de Guatemala había impuesto esa medida, que tenían que hacerse pruebas PCR. Pero yo me pregunto, ¿cómo le van a hacer una prueba de PCR a tantas personas al mismo tiempo que aparte están entrando con la fuerza, con toda su fuerza para poder llegar a Estados Unidos? Pues, mira, lo más importante es que por lo menos no haya, pues, lesionados, ni enfermos, ni señoras embarazadas en problemas, ni niños, por supuesto, porque esas caravanas, pues, se componen de dramas, de historias muy tristes. Y, pues, desde aquí lo lamentamos y ojalá, pues, las autoridades sepan manejarlo otra vez, porque ya son varias. No sé cuántas son las personas, te decías, quienes están en estos momentos. Pues, hasta el momento van más de 300 personas, pero son muchísimos grupos los que están conformados para poder entre esta caravana. La vez en el año pasado, pues, fueron muchísimas personas. Que Trump va a utilizar esto para la votación del próximo mes, que es el 3, ¿cuánto es? ¿12 de noviembre, 3 de noviembre? 3 de noviembre, ¿no? 3 de noviembre, me parece. En fin, ¿qué más tenemos? Y, pues, quería contarles, fíjense que el recibimiento que tuvo el secretario de Salud, Jorge Arcoser, en la... Ah, sí, puto. Bueno, lo recibieron con pancartas, ven que están las señaléticas para los productos que tienen altas azúcares o grasas, pues, ahora le pusieron alto en corrupción, exceso de ineptitud en el Senado. Y, pues, quien se fue encima definitivamente fue la senadora del PAN, Marta Cecilia Márquez, que hizo un llamado muy interesante y de verdad fue un discurso muy doloroso, porque incluso puso un audio de una madre de familia, una mamá de estos pequeñitos con cáncer, que habíamos platicado en programas anteriores, que habían manifestado en frente del Hospital Arrasa, uno de los principales de México. Y también afuera de las... de la Secretaría de Salud por la falta de insumos y por la falta de medicamentos. Y, pues, el control médico para estos pequeñitos que necesitan esta atención, muchísimos han recaído en sus enfermedades por estas cosas. Y este discurso que escucharán más tarde en Caudición Noticias, nos rompe el corazón porque habla del sufrir de una madre como cientos en el país, que no tienen los medicamentos, que no tienen las medidas para sacar adelante a los pequeñitos. Y, pues, entre otras cosas, también le pidieron que renunciara, reclamaron también esta parte del subsecretario Hugo López-Gatell, y, pues, prácticamente dijo, eres un títere, ¿no?, de gobierno, eres fácil de manejar, lo estás haciendo mal, han manejado mal la pandemia, han manejado mal el control de insumos médicos. Y, pues, por su parte, el secretario simplemente mencionó que, como el gobierno federal había prometido, los servicios de salud y medicamentos van a ser gratuitos para todos los niveles. Y, pues, esto incluyendo el tercer nivel de atención, que incluye las personas con este tipo de enfermedades degenerativas y también cáncer. Sabían, de hecho, también, esto fue lo que mencionó la senadora, que hay más casos de leucemia en niños en el país que cualquier otro tipo de enfermedad degenerativa. Entonces, pues, está crudo, el discurso fue muy crudo, fue muy contundente, fue muy directo. Muy directo, por favor. Yo no sabía, no sabía en qué momento se iba a, pues, a pear el secretario, porque realmente no ha aparecido en escena. El que aparece es su subsecretario, que es el que, pues, toca el pandero ahí en la Secretaría de Salud. Y todos los golpes se los lleva el secretario Alcocer. La verdad es que le quedaron como anillo al dedo estos dos octágonos que vemos ya en algunos alimentos de exceso de calorías, exceso en azúcares o en grasas, etcétera. Aquí, pues, sí, hay un exceso de ineptitud y hay altos niveles de corrupción, como lo marcan ahí, y, pues, porque es lo que se ve, sobre todo en lo que es la comercialización y el mercadeo de las medicinas o la ineficiencia, como usted la quiera llamar. También hubo mantas en las que se saludaba al personal médico por su gran labor durante esta pandemia y que sigue siendo, pues, heroica por las circunstancias en las que trabajan. Vamos a tener que hacer una pausa. Hoy estaremos platicando, Gustavo, amigos, con el profesor Víctor Castro Cosío, quien deja, bueno, dejará a finales de este mes la coordinación de los programas de bienestar en Baja California Sur. Nosotros le llamamos el superdelegado, el representante del gobierno federal, aunque así no se llama oficialmente, pero así es. Y también, pues, ya inicia así su intención para convertirse en el candidato a la gobernatura por Morena, por el partido del Movimiento de Regeneración Nacional. Nacional. Nacional, así es. Vamos a la pausa, regresamos con más. También vamos a hablar de, a su destino, de la Asociación de Desarrolladores de Tiempo Compartido, que inician su tradicional séptimo, su séptimo evento de mercadotecnia el próximo 6 de octubre. Muchas personalidades que tendremos a través de, de este nuevo sistema de Zoom. Así es que esté pendiente, no se vaya, volvemos. Únete a la conversación, hashtag los cabos a la carta. Para cuidarte mejor en esta contingencia por COVID-19 y mantener el aforo permitido en nuestras oficinas recaudadoras, la Secretaría de Finanzas y Administración pone a tu disposición un sistema de citas en línea donde deberás agendar tu visita antes de acudir a cualquiera de nuestros centros integrales de servicios. Ingresa a citas.bcs.gov.mx y agenda tu cita. Estamos para atenderte de 8.30 a 18.30 horas. Recuerda, para cualquier trámite, haz tu cita. Por tu seguridad, seguimos protocolos de sana distancia y uso de cubrebocas. Gobierno del Estado de Baja California Sur. ¿Te acuerdas de...? En 30 años, cada vez que nos peinamos para la foto, renovamos nuestra credencial y votamos, las y los ciudadanos, junto con el INE, construimos una democracia sólida, con elecciones libres, donde todas las voces se escuchan. Hoy estamos preparados para la elección más grande de nuestra historia, que se llevará a cabo en 2021. Contamos todas, contamos todos, INE. ¿Problemas con plagas? No espere más, en Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia. Tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud. Llega a probar la cocaína, los ácidos, pastillas. Pues hasta el final fue el que me encontré con la piedra, que fue con lo que más me hice adicto a los 17 años. Empecé a consumir ya fuertemente y fue donde empezó a ir en picada toda mi vida. Lo anexábamos. Se lo llevaba pues a la fuerza, ¿no? Lo tenían que someter. Él tiene temor de regresar a la casa para no recaer. Esto es un martirio que a nadie se le desea en verdad. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Gracias, estamos aquí ya de vuelta. Aquí nos causa la carta. Y fíjese que antes de continuar con saber lo que está pasando ahí en el Tribunal, en la Suprema Corte de Justicia, fíjese que ayer Genaro Ruiz Hernández, quien era el titular de la Secretaría de Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, pues renunció, anunció su salida y, bueno, se desempeñaba como titular ya hace tiempo, después de haber ocupado la cartera de turismo, ahora se apea del gabinete. No sabemos aún quién entrará en su lugar y también cuál será el destino de Genaro Ruiz. Bueno, pues le deseamos mucho éxito en lo que emprenda a partir de ahora Genaro Ruiz, ahora ya ex secretario de la Planeación Urbana, Infraestructura y Movilidad, el CEPUIM. Pues fíjate que sigue la discusión ahí, Gustavo. Todo esto pues será de regocijo, sin duda, del presidente Sobrador y de la 4T. Sí, porque fíjate que el objeto que se perseguía por él en esta consulta, que como tú dijiste muy claramente, no hay nada que consultar, si hay un delito lo sigues, si no hay un delito no. Lo que él perseguía es, y se puede entender a partir de lo que dijo el ministro Zandívar, el Instituto Electoral tiene que abrir foros para que se discutan las consultas populares. Entonces, ¿eso le va a permitir al presidente estar en campaña otra vez? La pregunta, te lo anticipaba, la van a cambiar. Yo no creo que en la pregunta figure ningún nombre propio de nadie. La van a ser genérica, la van a ser neutra. Sin embargo, el presidente va a tener la posibilidad, en sus mañaneras, en sus foros, en sus giras, de hablar de la consulta del 4 de junio del 21, que va empatada con las elecciones más grandes que habrá en este país, porque se eligen gobernadores, diputados, senadores, alcaldes, cabildos, cualquier cantidad de funcionarios, miles de ellos. El presidente quería estar en esa boleta. Su primer intento fue en la revocación del mandato, y afortunadamente a nivel del Senado le dijeron, oye, si quieres revocarse el mandato va, pero no en la misma elección que los demás. Y realmente al cuarto para las doce, en el último momento posible, o sea, a la última hora del último día metió esta solicitud de consulta popular, que en los hechos le permite, una vez que ya se declaró constitucional, que haya una pregunta que se le sea preguntada al pueblo en la siguiente jornada electoral, y va a ser campaña. Entonces, la verdad es que hoy fue una... Y además la resolución del corte es inapelable. Hoy fue una terrible derrota, porque ya no va a haber una campaña electoral, va a haber, al igual que en el 2018, una campaña de todos contra el presidente, o el presidente contra todos, no sé cómo lo que va a ser. Pues sí, porque ahora ya de una democracia, digo, estoy exagerando, pero pues el término de oclocracia vendrá a aplicarse, ¿no? No es ni la oligocracia ni la dictadura, si tú quieres, pero la oclocracia, como se le llama también al mandato de las masas. Pero para que nos lo entiendan, la pejicracia. Pues sí. El señor ya gobierna en la corte, ya gobierna en el Senado, en el Congreso. En fin, va a generar muchos comentarios. Por lo pronto, hay ya una constitucionalidad en la pregunta... No, 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 no la pregunta. ...en que se le pregunta al pueblo sobre la aplicación de la ley. Que eso es muy interesante, pero en fin. A mí me parece verdaderamente kafkiano que a un cuate que se paró y juró respetar a ser respetada desde la República, le tenga que decir al pueblo que lo haga. Bueno, mira, por cierto, ahí está, aquí tenemos ya el profesor... Es un acto de propaganda. El profesor Víctor Castro, quien es todavía el coordinador de los programas de bienestar de Morena. del gobierno federal, perdón, el gobierno federal que está Morena en el poder. El gobierno federal, ¿no? Con mucho gusto al profesor. No sé si nos escuchas. Escucha bien, profesor, ¿cómo está? Voy a quitarme esta... Sí, mejor. Los escucho muy bien. Profesor, primero que nada, ¿cómo está? Aquí estamos a salvo, profesor. ¿Perdón? Lo que me pasó... Muy bien, físicamente muy bien resultó. Su mujer, su esposa, ¿está bien? Le agradezco infinitamente, don Armando, porque esto le ennoblece, porque la fraternidad siempre va por encima de cualquier diferencia que haya entre los puntos de vista, los temas que cada quien aborda. Bueno, eso tiene toda la razón. Estoy muy agradecido con usted porque siempre ha sido muy generoso con nosotros, de manera que tengo mucho aprecio, mucho respeto a usted, a su tarea. Sí, es mutuo, profesor, es mutuo. Y le agradezco, ¿sabes? Salí bien. Contraficamente, por fortuna, en muy buena condición física que soporté la presión. Pues qué bueno. De la situación, le di vuelta a la página, seguí haciendo mi trabajo profesional, pero también mi tarea que tengo años haciendo que es caminar, que es lo que hago, ¿no? Y tratar de evitar excesos de cualquier otro tipo. Ya no estoy para exceso. Estoy para trabajar y cuidar mi salud y la salud de la demás gente que está alrededor nuestra. Cuéntenos, hay que juntar energías, hay que reunir fuerzas para esta nueva misión que entendemos dará comienzo a finales de octubre, ¿no? ¿Cómo probó el candidato del Partido Morena a la gubernatura de Baja California Sur? Bueno, el presidente de la República fue muy claro de que quienes tenemos tareas de gobierno para que no haya ninguna confusión, no haya ninguna presión adicional a las muchas que tenemos, de que hay que separarnos del encargo. Bueno, separarnos y así que cada quien que tenga alguna aspiración la busque legítimamente, pero fuera de las funciones de gobierno. Me parece que es una medida muy correcta para evitar las prácticas que debemos de ir poco a poco desterrando o desterrarla lo más rápido que podamos para que quien quiera hacer política lo haga afuera de las instancias de gobierno, no haya duda de que se esté aprovechando de su encargo para hacer proselitismo político. Profesor, yo tengo una duda. Se ha discutido muchísimo si Morena ya es un partido, es un movimiento. Y le voy a hablar con toda la franqueza. Hay quien ve una serie de tribus que van como en más o menos en una dirección, pero si se atraviesan se agarran aguamazos. Y hay quien nos quiere ver como una cuestión integrada con un tema de principios. Y yo entiendo que en Bacalifornia Sur las fuerzas políticas que contribuyeron al triunfo del presidente López Obrador a nivel federal y de muchos diputados, senadores, etcétera, pues no están jalando parejo. ¿Cuál es su visión de esto? Vamos a hablar, por decir algo, del PT versus Morena. En unos lados sí están juntos, en otros no. ¿Cuál es su visión? ¿Cuándo van a ser partidos? ¿Ya es un partido? Ya es un partido. Legalmente es un partido constituido. Las reglas internas, las dificultades internas, pues yo creo que no hay partido en el mundo que no tenga dificultades internas, ¿no? Que sea homogéneo, es muy raro. Ningún partido del mundo, salvo cuando no hay democracia en esos partidos, son tan institucionales que prohíben el disenso. Bueno, hay historias muy tristes acerca de esto, pero Morena sí es una institución política muy joven, lleva un proceso de confrontaciones muy rápido. Yo creo que sí tenemos que superar esta parte y lograr que haya acuerdos políticos que nos garanticen la institucionalidad, la normalidad política, el debate interno, la fraternidad interna, y que en un futuro inmediato tenga las miras suficientes para conducir una nación tan compleja como es este país tan diverso, tan rico en diferencias no solo culturales, sino también profundamente importantes en la vida política, enfoques diferentes para un tema. Y creo que el Morena se da eso, un movimiento partido que está construyendo, o sea, en el proceso. Nosotros no podemos ocultar las crisis que se viven, y hoy estamos viviendo una crisis. El Morena, importante... Profesor, perdón que lo interrumpa, tenemos que hacer una pausa, regresamos para seguir platicando y que nos cuente cuál es su opinión sobre esta encuesta que acaba de darse a conocer sobre la dirigencia de Morena, precisamente, y también lo que hablábamos hace un instante sobre la definición de la consulta, de la pregunta que se va a emitir, que ya es constitucional. Volvemos, estamos con el profesor Víctor Castro Cosío, quien es el coordinador de los programas de bienestar aquí en Baja California Sur. No se vaya, 624-14-226-40, 624-26-50. Estamos en Los Caos a la Carta, Facebook Live. No se vayan. Tu opinión cuenta. Escuchas Los Cabos a la Carta. ¿Pisos desgastados? ¿Llaves que no cierran bien? Tu hogar te habla. Escúchalo. En Interceramic tenemos todo lo que necesita. Aprovecha madera cerámica 15 por 50 desde 169 pesos metro cuadrado y gran variedad de muebles para baño y llaves mezcladoras. Ya no hay pretexto. Dale a tu hogar lo que te está pidiendo. En Interceramic, imagina simplemente lo mejor. Visite nuestras salas de exhibición Santa Rosa en San José del Cabo y junto a Cosco en Cabo San Lucas. Quedarnos en casa es la forma más segura para evitar el COVID-19, pero ha sido un peligro para algunas niñas, jóvenes y mujeres. Si tú o alguien que conoces lo vive, denuncia al 911. Es momento de sumarnos para eliminar las violencias y garantizar el derecho a una vida libre y segura para todas en el país. Construyamos unidas y unidos una nueva normalidad sin violencias de género. ONU Mujeres Cámara de Diputados Legislatura de la Paridad de Género Con paciencia y respeto, Felipe ayuda a su padre a reforzar sus hábitos de cuidado como lavado de mano frecuente y cubrirse para toser. Papá, recuerda lavarte las manos. También usa el gel antibacterial que te traje. Y no lleves tus manos a la cara. Dime qué pendientes tienes. Yo voy a hacerlos. Tú debes quedarte en casa. La salud es primero. Los adultos mayores son más susceptibles a los efectos del coronavirus. Cuida a tu familia. Cuida a tus adultos mayores. Sistema Estatal DIV. De corazón con tu familia. Gobierno del Estado de Baja California Sur. Mejor futuro. Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo. La información más relevante en Los Cabos a la Carta. Continuamos. Con el profesor Víctor Castro Cosío, aquí en Los Cabos a la Carta. Profesor, a ver, cuéntenos primero que nada, porque esto es muy reciente. Hoy mismo se dio a conocer que Porfirio Muñoz Ledo dejó atrás a Mario Delgado, quien era uno de los favoritos. Incluso aquí en California Sur los diputados lo apoyaban. Y luego había una fila de no sé cuántos que tenían también aspiraciones de dirigir el partido, así como ser secretario general del mismo. ¿Qué es su opinión al respecto? Yo voy a esperarme a que el INE realice la encuesta. Ya ahorita hay una lanza de encuestadoras y que están generando percepciones muy diversas, ¿no? Porque de acuerdo a quién la hizo, quién la mandó a hacer, desafortunadamente en México, hasta así como la política se fue desvirtuando y perdiendo ese sentido profundo que debían tener para servirle bien a la gente, también las casas de encuestadoras han dejado mucho que desear, entonces yo mejor me espero. Aunque ya volví a conocer el INE, pero bueno, ¿qué es el INE? No, el INE todavía sobre los tres que va a realizarse la encuesta final aún no da. Bueno, dio algunos adelantos, ¿no?, de porcentajes que iba muy por arriba Porfirio Muñoz Ledo. Incluso el INE no pudiera haberse en conocimiento. Ya está, ya impugnó, aunque ya se retiró porque estaba el octavo, noveno lugar, quién sabe dónde. Sí, no, yo creo que si se aceptan las reglas del juego y que yo nunca hubiera querido que el INE interviniera, porque es un organismo que pues siempre ha estado como cuestionado, pero finalmente así se decidió. Bueno, desde que se judicializó el asunto, yo creo que un partido que mete ya, a mí particularmente, yo no estoy en actividad partidaria, sin embargo, me permito dar mi opinión porque ustedes se merecen mi respeto. Lo había venido postergando, evadiendo, pero yo creo que ha llegado el momento de que usted, sobre todo gente tan seria como usted, pues reciba la opinión. Yo creo que vamos a salir bien librados de la crisis, que resulte, y más allá de las impugnaciones que parece que nos persiguen, tenemos nosotros que... Busca buscar la unidad, ¿no? Constitucionalmente ya. Oiga, profesor, esto que ocurrió ahora en la Suprema Corte de Justicia, que definitivamente hay muchas divisiones, hay división más bien entre si es constitucional o no es constitucional. ¿Usted cree que era necesario realmente que se planteara esta consulta a la Suprema Corte de Justicia cuando se podría perfectamente presentar denuncias ante el Ministerio Público por la actuación de los expresidentes presentando las pruebas? Y sin embargo, nos están distrayendo nuevamente con un gran compromiso para la Suprema Corte de Justicia que tuvo que votar y fue una votación cerrada y que deja... Seis contra cinco. Seis contra cinco. Ya votaron. Yo creo que, miren, ya es un... La Suprema Corte declara constitucional la consulta. Yo creo que ahí se cierra un capítulo y tenemos que procesar bien. Yo creo que no tenemos por qué distraernos. Cuando llegue el momento, la gente irá a participar democráticamente en la consulta. El resultado aún es prematuro decirlo. Hay mucha gente molesta, nerviosa, pero yo creo que particularmente me parece que sí es importante que haya participación ciudadana en las grandes definiciones del país. Poco a poco nos vamos a ir acostumbrando todos, y no es consultitis, pero sí es importante irnos acostumbrando todos a que la democracia participativa se tiene que instalar como forma de vida en una nación donde estaba constreñida solamente a ir a votar cada determinado tiempo. Yo creo que eso es lo que tenemos que ver en el fondo de este asunto. No sé cuál irá a ser su resultado. Me parece que las denuncias que se puedan presentar, y si no hay denuncias, pues asunto cerrado, de consultas, pues nada más que se declara que el juicio es válido, que acaso hay millones de ciudadanos que digan que hay juicios, pero el juicio sobre qué, sobre estas denuncias que se presentaron. En caso de que no hubiese denuncias, pues simplemente se anula y nos habrá quedado una gran lección de participación ciudadana. Tenemos, como siempre, poco tiempo, ya habrá espacios, estamos preparando una serie de programas semanales para poder ampliar el debate y las exposiciones de lo que usted ofrece para ser candidato de Morena a la gubernatura, pero en este momento nos hablan la gente que están preocupados algunos sobre el apoyo a los adultos mayores, sobre todo a los adultos con discapacidad. ¿Cómo van estos programas que finalmente todavía usted está al frente de ellos? Hasta el 31 de octubre pienso renunciar. Hasta ahorita esa es mi decisión personal y de un equipo que considera que vamos a participar cuando las reglas así lo permitan. Por lo pronto hay que ser coherentes, congruentes y tomar la decisión. El 31 renuncio y de acuerdo a la ley electoral, pues tengo que respetar que es un proceso cerrado. Por eso ya hablaremos. Ya hablaremos cuando la ley lo permita. ¿Cómo vamos en los programas? Porque todavía... Rápidamente. Estamos atendiendo y esto para mí es una alta satisfacción. Estamos hoy cerrando los programas sociales con una atención a 115 mil ciudadanos y ciudadanas de Baja California, en sus adultos mayores, es el programa, digamos, donde más beneficiarios hay. Tenemos ya cerca de 36 mil beneficiarios, más bien cerca de 37 mil. Se les va a pagar su pensión, se les adelantó hasta el mes de octubre. Está pagado hasta el mes de octubre. Casos excepcionales se les debe. Excepcionales, que no llega a cinco, hasta donde tengo la información de todos mis recorridos y de la gente donde saben, pues, que nos avisan, así por los programas. Se les va a pagar a ellos y a los de pensión de la discapacidad a finales del mes de octubre, noviembre y diciembre. Esa es la instrucción que tenemos. Ya no... Seguramente apenas me va a tocar iniciar el operativo. Ojalá y lo terminará en octubre, porque así cierro el capítulo y que no nos quede nadie sin pagarle. Son 115 mil beneficiarios de los programas sociales. Y en Baja California Sur hacen un monto de 1.187 millones que se han disgregado, dispersado en el largo del territorio. 1.187 millones. Casi llegamos a 1.180 millones de pesos. Perdón, 190 millones de pesos. 1.190. ¿Cuántos beneficiarios? Los 113 mil vamos a llegar a los 115 mil al cerrar el año. Los dos programas con mayor beneficiarios son el adulto mayor y los jóvenes de prepa y universidad y de estudiantes de primaria, secundaria. Estamos llegándoles cerca de 50 mil estudiantes. Se le está dando apoyo directo del gobierno federal. Con las becas que van de los 800 pesos a los de prepa, universal, seleccionados los de acuerdo a sus condiciones económicas, los de educación superior. Estamos llegando a esta cantidad de 115 mil beneficiarios. Pues muchas gracias, por lo menos que ya reanudamos estas conversaciones a través de los casos a la carta y espero que sea más frecuente en adelante. Nos da mucho gusto que ya esté de nuevo en el campo de batalla de la actividad y la responsabilidad que tiene. Y pues le saludo con mucho gusto y estaremos en contacto, profesor. Con mucho respeto y ojalá y seamos platicando de todos los puntos de vista para enriquecer los procesos de diálogo y comunicación con la gente. Muchísimas gracias a los tres, a la compañera Nancy, a don Gustavo y a usted, don Armando. Es un honor platicar con gente inteligente. Gracias, le mando un abrazo. Un saludo. Muy generoso, que la vaya muy bien. Estamos en contacto. Y bueno, de aquí nos vamos rápidamente con Javier Olivares para hablar de un que ya se aproxima como cada año. Séptima edición, el séptimo foro internacional, como estamos viendo ahí, mi querido Javier, séptimo foro internacional de marketing, de ventas, de los cabos de la asociación subcaliforniana de desarrolladores turísticos de tiempo compartido a su destico, pero es el tiempo compartido, muy activo, esta industria. Cuéntanos, ¿cómo estás? Primero que nada, te saludo. Muy bien, muchas gracias, Armando. Buenas tardes. Oye, pues muchas cosas, cuéntanos. Ya estuvimos viendo, ahorita vamos a estar pasando a imágenes de los participantes. ¿Qué se espera para este foro internacional que inicia del 6? Es el 6 de octubre, ¿verdad? El próximo martes. Así es, del 6 al 9. Mira, lo tenemos programado este evento en mayo, desgraciadamente, pues no lo pudimos hacer presencial. Pensamos que en octubre lo íbamos a hacer presencial, pero resulta que tampoco se puede. Entonces, lo estamos haciendo de una forma virtual. Estamos tratando de verle también las ventajas, porque con este foro estamos llegando a muchos destinos que no podemos llegar en vivo. Por ejemplo, lo estamos mandando hasta Australia, República Dominicana, Costa Rica, Argentina, Brasil, Canadá. En fin, a varios países lo estamos transmitiendo. Entonces, esto es una gran oportunidad. Ni modo, las circunstancias nos hicieron que lo hiciéramos virtual. Va a ser la primera edición virtual. Y tenemos una plataforma muy amigable donde va a haber traducción simultánea y tenemos algunos speakers de muy buen nivel. Oye, Javier, ¿quiénes pueden participar? ¿Cómo se puede accesar a esta plataforma? Mira, tenemos ahí el www.eventosazulesico.com. Ya viene toda la información para que se puedan inscribirse, les manda su factura y todo esto, ¿no? Para que puedan ellos estar en este evento. Te dan un password, me imagino, ¿no? Sí, es un password que la plataforma que rentamos, ellos les va a pasar su password para que puedan entrar. ¿Podemos decir el costo? Claro que sí, 1.300 pesos no socios y 1.000 pesos a socios. Por los tres días, ¿no? Por los cuatro días. Cuatro días. Oye, Javier, espérate un momentito. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos en un momento para dar paso a nuestros amabilísimos y queridos patrocinadores y seguimos en el programa con Javier Olivares, presidente ejecutivo de los miembros de esta asociación de Tiempo Compartido. Volvemos. Un breve corte y regresamos a Los Cabos a la Carta. Los Cabos a la Carta. La familia González ha creado una rutina diaria para convivir, disfrutar y aprovechar el tiempo en casa durante la contingencia por coronavirus. Niños, lávense las manos y traigan sus libros. Entonces, es hora de la lectura. Después de leer, vamos a tener tiempo libre. ¡Sí! Ellos saben que quedarse en casa es la mejor forma de protegerse. Cuida a tu familia. Cuida su salud. Sistema Estatal DIV. De corazón con tu familia. Gobierno de Baja California Sur. Mejor futuro. The Grime Bar by Romeo y Julieta es un punto de encuentro sofisticado con gran variedad de vinos. ¿Ya conoces nuestro nuevo menú? Ven y prueba las delicias de nuestra cocina con horarios de lunes a sábado de cuatro a once y domingos de dos a diez de la noche. Reservaciones por Open Table o al uno cuarenta y tres cero dos veinticinco. La CNDH llega a treinta años y se propone un cambio de fondo con el objetivo de ser más eficaz en la defensa y protección de los derechos humanos y así transformarse en una auténtica defensora del pueblo. Es momento de reivindicar y dar una nueva dirección a la CNDH para dejar la simulación y actuar en favor de la defensa y protección de los derechos humanos, con la austeridad que exige el momento que vivimos en México. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Treinta años. Defendemos al pueblo. Encuéntranos en Facebook como Los Cabos a la Carta. Mucho más que comentar. Continuamos. Antes de continuar con nuestro amigo Javier Olivares de Azulestico, a nombre de todo el equipo, enviamos un saludo muy cordial a todos los arquitectos, el Día del Arquitecto y en especial Interceramic también manda una imagen de felicitación a todos los arquitectos. Saludo a Pepe Iturbide, quien siempre está pendiente de esta gran familia de creativos que son los arquitectos y pues felicidades en nombre de él y por supuesto en nombre de nosotros. Ahí lo va a ver usted, ahí lo está viendo usted, ahí está, a los creadores de sueños, felicidades, Interceramic, simplemente lo mejor. Javier, cuéntanos esta primera edición virtual. Creo que se realizan diferentes congresos y foros en los países que generan tiempo compartido. Tengo entendido que muchos de ellos tuvieron que cancelar. Ahora, ¿cuáles son los que están vigentes? Ninguno, se canceló el de Estados Unidos, el de Argentina, el de México, el de Cancún, todos se cancelaron y de Canadá, solamente de nosotros y yo vivo. Ah, pues bueno, ¿qué novedades tendremos rápidamente? Mira, tenemos, obviamente va a estar el licenciado Humberto Araiza, secretario de Turismo del Estado, Rodrigo Esponda, de Fideicomiso de Promoción Turística, el licenciado Rodolfo López Negrete, ex del Centro de Promoción de... El Consejo de Promoción Turística de México, sí. El licenciado Juan Ignacio Rodríguez, que es el señor de RCI y presidente de Antetur, el licenciado Marcos Agustín, de la compañía de intercambio de Interval, el licenciado Mauricio Candiani, que es un speaker muy bueno, que trabaja en la Cámara de Comerla con Canaco, un mexicano japonés, Tetsugi Tamashiro, va a dar una plática interesante también, Cecilia González, lo que es Residencia, tenemos a Miguel Valls, que va a manejar todo lo que es plantas digitales, tenemos un panel de marketing, de ventas, y tenemos también a Mauricio Menorio. El último día tenemos al doctor Francisco Madrid, Flores, tenemos otro panel, y finalmente terminamos con Carlitos Paez, uruguayo, del Sobrevivientes de los Andes. Sobrevivientes de los Andes, muy interesante, seguramente tendrás. Pues muy bien, vamos a estar al pendiente, ahí vimos, ahí estamos desfilando algunos de los que estarán presentes, y ya estaremos compartiendo con nuestro público los eventos y las ponencias, sobre todo, que se van a presentar en este séptimo foro internacional de marketing, ventas de los cabos. Gracias, felicidades, Javier, un abrazo. A ti, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, Javier Olivares, presidente ejecutivo de la Asociación de Desarrolladores Subcalifornianos del Tiempo Compartido. Oye, ¿qué más tenemos de nuevo? ¿Perdón? Signo de los tiempos, o sea, si no puede ser la convención, inventa algo, pero sigue presente. Eso es interesante, ¿no? Él ya lo dijo, todo el mundo canceló y yo traté de hacer la virtual. Esperemos que salga muy bien, pero por lo menos lo está haciendo. Sobre todo mantener la presencia. Yo creo que un destino turístico como Los Cabos ha demostrado que, pues, a pesar de las circunstancias, pues sigue siendo una de las mejores opciones para el turismo, sobre todo en Estados Unidos, el turismo de lujo, que es uno de los más importantes, por lo que deja, no solamente sus estancias, sino las inversiones que realiza. Que, por cierto, hablando de inversiones, ya tendremos oportunidad de hablar de esta cancelación de permisos en la realidad. No, pero ya se acabó, ¿eh? Ya se arregló ese asunto. Se acabó, oye, ya metí un permiso. Pero ahora lo van a hacer de papel. Y me va a tardar, no dos, tres días, me va a tardar dos, tres semanas, pero ya hoy se acabó. Porque había miles de millones, bueno, cientos de millones de dólares de ingresos para el ayuntamiento y el Estado que no iban a entrar por no haber operaciones. Que es una de las, pues, de los decretos que, o de las, pues... ¿Cuántas decisiones que tomas sin saber de qué lado pérdidas? Se explicó en el diario oficial de la federación la suspensión de los permisos. No, la publicaron, pero hubo un chorro de presión, oye. Pues, ¿qué te pasa, no? Muy bien, gobierno, tú no trabajes, pero ¿quién me va a dar los cinco mil millones de pesos que necesito para terminar mi año? ¿Qué iba a cobrar de impuestos de operaciones? ¿Tú me los vas a dar? No. Ah, pues, mejor saca permisos. Y yo, yo, yo me encargo, yo cobro. Creo que hubo una muy buena labor de notarios. La barra de abogados, estamos impresionando. Ya platicaremos con la barra de abogados. También estuvo presente en la gestión para... Ah, es que esto era una locura, decís, oye, no puede ser. Oye, hablando de locuras, íbamos a platicar con Criserio Mercado, pero para tener más tiempo y hablar con él, lo haremos para mañana, sobre el torneo del Bisbi, que es el... El Bisbi, ¿no? Ya, ya mero bien, el quince, por ahí. Ya, ya dieron, pues, todos los pormenores ayer en una conferencia de prensa, que la platicaremos mañana, porque hoy no tenemos tiempo. Pero sí me gustaría hoy platicar un poquito sobre esta cancelación de fideicomisos, que ha sido muy controversial. Son ciento cinco, ciento cinco, ciento nueve, ya en el fideicomisos, que de un plomazo y todo con el argumento de que, pues, había corrupción y que mejor, pues, había que eliminarlos y que no se iba a abandonar ni a descuidar, como sí lo dijo el presidente López Obrador, ni a la ciencia, ni al deporte, ni a la cultura, ni al cine, ni a la agricultura, y, pues, mientras tanto... A ver, Armando, nos quedan seis minutos, voy a ser breve. A ver. Emex ha perdido en seis meses ciento seis mil millones de pesos. Lo que van a recuperar, agandallándose los ciento nueve fideicomisos, son sesenta y ocho mil millones de pesos. Y bien les va, porque está el problema del fondo, del gasto... Tranquilo, casi la décima parte. Segundo tema. Esos fideicomisos se quedaron en buena medida porque eran un imán para que inversión privada participara en proyectos de su apetito. Había empresas que le metieran al fideicomiso fulano porque les gustaba el cine. Entonces, había dinero público y privado en el fideicomiso. ¿Por qué era fácil? 42 millones de pesos, más o menos, que eran los... Había empresas que les gustaba el arte, había empresas que les gustaba el deporte, había comités técnicos de muchísimas naturales. O sea, cada fideicomiso es un animal diferente que se puede... se tiene que manejar de forma diferente. Y lo que sí te puedo garantizar es que el dinero del fideicomiso no era dinero público. Era dinero mixto y era, sin lugar a dudas, dinero destinado a un fin específico. Entonces, si yo di mi dinero para hacer una película, por más que sea muy bonito comprar una vacuna, no lo di para eso y no lo puedo usar para eso. Bueno, si yo di mi dinero para investigación científica, no lo puedes usar para hacer una refinería, etcétera, etcétera, etcétera. Son 109 casos y va a haber 400 litigios. Pero ahí te van... Y ese dinero va a quedar empantanado. Entonces, otra... Claro. Otra decisión desafortunada. Otra pista más para el circo. Mira, ahí te van los fideicomisos más importantes que se pretenden desaparecer. Son el Fondo de Cooperación Internacional en Ciencia y Tecnología. Estás hablando de los 32 estados, ¿eh? El Fondo de Innovación Tecnológica de la Secretaría de... De Conacyt. Fondo Sectorial Conacyt, Secretaría de Energía, Fondo de Desastres Naturales, Fondo de Financiera Rural, Fideicomiso Fondo de Inversión y Estímulos al Cine, el Fidecine, y el Fondo Sectorial para la Innovación, el Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento. O sea que mientras esto pase, que les van a dar los apoyos directos, no sé si les hace tanta falta la dana, no sé de dónde va a salir. Mientras esto sucede, pues se van a quedar en pausa muchos de los deportistas, de los investigadores, de los cineastas. Y alguien va a estar jineteando el dinero un año o dos. Y no va a haber dinero para arte, para medicinas, para investigación, para... No sé, no va a haber para la investigación ambiental, que ya lo decía en alguna columna, el medio ambiente. Ya quiero ver la delegación olímpica mexicana, ya quiero ver la delegación olímpica mexicana, creo que es Tokio 2021, si es que no lo mandan al 22. Sin el Fideicomiso del Deporte, el 80% de los atletas no pueden viajar. Tan tan, o sea... Mira, para el presidente estaban fuera de control, y yo no entiendo por qué no se mete entonces un filtro... A controlarlo. ...a controlarlo, y porque algunos sí funcionaban, que sí había mucha mano larga, pues sí. Eso no hay duda, siempre ha habido raterías en nuestra, pues, administración gubernamental. Pero... Pero... Llegar con la guadaña y vámonos con todos. Entonces, todo esto, pues, obviamente va a causar problemas de funcionamiento en diferentes giros que, pues, son parte de... Pero, lo más lamentable es que, primero... ...científica e industrial de México, la agrícola incluso. Generalizó y asumió que los fideicomisos que eran como canicas o pelotas de golf, todas eran blancas con huequitos de diferentes marcas. No, y cada fideicomiso es muy particular. Segundo, cada fideicomiso tiene un uso. Y tienes que hacerle... Tercero, estás afectando intereses legítimos, no corrupción. Entonces, y hay oposición. ¿Qué te va a costar más llegar a negociaciones para ir extinguiendo poquitos, de poco en poco? Y te avientas en un plan de dos años y limpias la casa de lo que esté corrupto. Dejas funcionando lo que sirve. ¿Cómo? Agarra la guadaña y estos fondos. ¿Cuál es la idea? Finalmente, es la discrecionalidad de obtener los fondos si se van para Hacienda. Y Hacienda, a ver cómo, a quién le va a dar cuentas y cómo los va a distribuir. Y estamos hablando de lo que extinguieron el Seguro Popular con este de los gastos catastróficos de salud. Las enfermedades catastróficas, cánceres, etcétera, se van a quedar abandonadas. Entonces, ahí, de fondo, parece, es que, pues, el dinero o los fondos que se recopilen ahí van a ser, pues, de la discreción de Hacienda. Así es que, así las cosas. Y ya finalmente te digo que con votos de Morena, PT, PES y Verde, los diputados entregan el control de los puertos a la Secretaría de Marina. Con esto nos vamos, con esto nos vamos, Gustavo. ¿Algo más así de rápido? ¿Diez segundos? No, un día triste, pero vamos a pensar como Nancy, que octubre viene bonito. Viene la gracia participativa a todo lo que da. Gracias, Nancy Álvarez. Gracias, Alan Cobos. Gracias a Miranda Osuna. Gracias a ya, Rubén Rojas, en los controles en Cabo 1096.3 de su radio. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Recuerde, Los Cabos a la Carta en Facebook Live, ahí lo puede ver. Este programa y muchas cosas más, así, al igual que en Cabovisión.tv. Soy Armando Figaredo, que aprecio, de verdad, que nos permita acompañarle cada día de martes a viernes. Los espero mañana, mañana viernes, en una emisión más de Los Cabos a la Carta. Buenas tardes, cuídese y maneje con cuidado. Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Te esperamos de martes a viernes, en punto de las 2 de la tarde. Los Cabos a la Carta, una producción de Comunicabos.